La educación debe cambiar. Por eso, la Dirección Regional de Educación de Apulima viene coordinando con los profesores, autoridades, padres de familia y comunidad en general. Todos unidos por el buen inicio del año escolar. Las matrículas no son condicionadas. Los estudiantes tendrán desde el primer día a sus profesores, materiales educativos y mucho más. El Ministerio de Educación, en el marco del programa de educación Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular, vienen cumpliendo con la contratación oportuna de formadores y acompañantes pedagógicos, quienes son actores en el desarrollo de los procesos formativos de asesoría a los docentes y directores acompañados. Es un mensaje del gobierno regional a través de la Dirección Regional de Educación Apulima. Programa Logros de Aprendizaje.